Cuánto feminismo talibán, cuánto hombre malvado, niños en los años, por demás, a un poder y autoridad, cuántas leyes con un hombre moral, que existe el derecho y el deber, que existe el derecho, que existe el derecho y el deber, que existe el derecho y el deber. Corazones, hijos de los olvidados, que no ven su pesadera cruzidad, orfanos del viento y del movimiento, orfanos del modo de pensar. Gracias. ¡Gracias! 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 Los obiegos vienen solitaridad, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Pero a veces es tan mágico el poder, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Los obiegos vienen solitarios, que se engorda el coche de hostilidad. Gracias.